Quien no tuviera corazón Quien no supiera ni pensar Porque la vida es muy cruel Con el que quiere analizar Y piensa mucho Con lo que es y lo que debiera ser Por lo que tiene y lo que quisiera tener Confusión que puede llevarle muy fácilmente a una total Desesperación Confusión que vive latente Que se ve, se escucha y se siente Confusión que mata el deseo de vivir Si la vida es así Y pensar que todo lo grande Debería ser tan fácil, tan simple Como lo fue el que tú te enamoraras de mí Si yo te adoré a ti Dime por qué ha de ser así Tan difícil para nosotros ¿Por qué no podemos ser tan sinceros sin hacernos daño? Confusión que viste de noche Nuestros días, mañanas y tardes Y yo que vivo para ser almorada de luz que ilumine y que lleve Tus pasos hacia mí Tus pasos hacia mí No te equivoques conmigo Yo sí tengo la razón Oh no, 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 no da la nada No quiero confusión No quiero confusión No Agúsate caballero que por ahí está el bucón No quiero confusión No quiero confusión No Que tú no puedes conmigo Espíritu burlón No quiero confusión No quiero confusión Con mi canción que eleva los latidos del corazón No quiero confusión No quiero confusión ¡Ja! 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 No te equivoques conmigo, yo sí tengo la razón No quiero confusión, no quiero confusión No quiero confusión, no quiero confusión Yo te agarré pasando por casa No quiero confusión, no quiero confusión A ver qué veía, si acaso reía No quiero confusión, no quiero confusión Deja la confusión, mulato, si esto está bien No quiero confusión, no quiero confusión No quiero confusión, no quiero confusión Recordando aquel corito de Irakere que decía, oh, María, apágame la vela, oh, oh, ya, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María, dale agua que se quema, María, aguantame, mamá, porque todo es relajo, esto tiene son, esto es para verlo y es para salir en televisión, esto es para relajo, esto tiene son, esto es para verlo y es para salir en televisión. Gracias.